Los dos son diferentes. Los dos son diferentes. Pero él ya hace tiempo. Él ya lo sabía, yo creo que ya lo sabía. Él es un instinto, un despegado. Pablo Genard, bienvenido. Es un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? En la presentación ya soy un distinto. Ah, un distinto. Ya me tengo que sentar diferente. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Estamos con el estreno de Diferentes con el gaucho que estrenamos el viernes pasado en el Teatro Movie. ¿Y cómo les fue? Muy bien, muy lindo. Obviamente, como todo estreno, tuvo sus estreses. Sí. Pero lo disfrutamos mucho, realmente. ¿Cómo se da la dupla de Pablo, el gaucho, el gaucho de Pablo? ¿Cómo? La dupla esta. Bueno, se dio acá. A priori uno lo ve y se... Se dio acá. Se dio en este canal. ¿En serio? Sí, porque vinimos a hacer la culpa de Colón juntos. Ajá. Nos invitaron a suplantar a unos amigos. Y ahí te vienen ganas de chorear. Y sí. Me vienen ganas de robar y dijimos, ah, mirá, esta idea está buena. ¿Por qué no nos juntamos nosotros dos? Te vienen las ganas o decís, che, con este nunca choreé, ¿no? Y capaz qué puede ser. Tenés que empezar a chorear con uno diferente como para que no se den cuenta. Pero son los dos muy divertidos, pero obviamente que muy distintos. Diferentes. Y en el modo de hacer humor también, ¿cómo hicieron para...? Bueno, nos tocó justo en el programa hablar de las diferencias entre el interior y la capital. Ajá. Y justo se daba que yo soy de la capital y es del interior. Entonces, como que teníamos los dos puntos de vista de esto que engloba a todo el Uruguay. Y que tampoco se ha hablado mucho. O sea, él lo viene hablando hace mucho de la parte del interior. Y tampoco se habían hablado de las diferencias entre el interior y la capital. Y el programa fue como un puntapié inicial como para salir del programa, juntarnos en la vereda esta misma y decir, si hacemos un show de esto está bueno, ¿no? Y a partir de ahí tuvimos que hacer un show de una forma diferente también porque él vive en Minas. Entonces estuvimos ensayando por Zoom. Es todo un tema eso, ¿no? O sea, se te tranca, no lo escuchás, se te cae el celular, tenés que tratar de entender qué es lo que está haciendo. O interactuar con alguien que está en una pantalla, ¿no? Claro, claro. Pero igual estuvo lindo, salió bien y acá estamos. Qué lindo. Qué tremendo. Qué trabajo. Además, eso que se va a sentir un montón de gente identificada. Yo que viví unos años en el interior y otros en Montevideo. Ya, unos años. Tengo una mezcla ya. Tengo una mezcla, pero se siente eso, ¿no? De la persona que llega del interior a Montevideo, las relaciones. Bueno, nosotros mismos en las giras ya lo empezamos a sentir. Por ejemplo, la otra vez fuimos a Salto juntos. Salimos a la una, a las tres de la tarde picamos algo. Y yo estaba manejando barba y el gaucho ya estaba esperando la siesta, ¿viste? Porque claro, desde el interior ya a las tres de la tarde después de comer es como, che, vamos a parar ahora o algo, sino que mirá de copiloto me perdiste. Sí, sí, tal cual. Qué tremendo. ¿Cómo es trabajar con él? Porque siempre, o sea, cuando vos lo ves es el personaje, pero hacer humor siempre decimos que es cosa seria, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es el trabajo? Bueno, a mí me divierte mucho trabajar con él, especialmente porque me tiento, me tiento arriba del escenario, me tiento grabando videos con él. Y creo que incluso está bueno que pase eso porque la gente se divierte porque se da cuenta que me estoy riendo de verdad, que no es parte de la escena. Y se genera como una energía ahí en ese momento que yo realmente estoy esperando a que él me diga algo diferente como para ver si me sorprende. Y se genera como un reto también entre nosotros en el que yo quiero hacer reír a la gente porque es la que pagó en la entrada, pero también lo quiero hacer reír a él. Quiero sacar algo diferente, quiero decirle algo, quiero poner una cara distinta, quiero hacer algo que lo sorprenda y que lo haga reír porque se generan cosas nuevas. Ahora, por el cine, por el espectáculo, ¿cuáles son las grandes diferencias entre los montevillanos y los del interior? Aparte, los del interior, ¿no? ¿Por qué nosotros creemos que los del interior son nosotros? En realidad, nosotros tendríamos que ser los del interior, ¿no? Sí. ¿Sabes? Partiendo del concepto. Está el concepto al revés, ¿no? Claro, está el concepto al revés. Bueno, hay algunas diferencias. Bueno, yo que mi novia es vegetariana, no es lo mismo ser vegetariano en la capital que ser vegetariano en el interior, ¿no? Hay un montón de lugares donde empiezan a haber un poco más de opciones, pero hay unos otros que es pisa y papa frita y olvídate, si querés, ¿no? Claro. Como para vegetarianos. Después, los bailes son diferentes. Los bailes, los boliches del interior son bastante diferentes. Están muy superiores. Sí, los DJs. A mí me encantan los DJs del interior, por ejemplo. Claro. Que te hablan. Que te hablan, claro, ¿viste? Tienen un micrófono todo el tiempo, te hablan. Arengan. Claro, los de la capital son súper impersonales. Si tiene que dar un mensaje, de repente dice, avisamos al vehículo SRX que dejó las luces prendidas, muchas gracias. En el interior saben de quién es el auto. Claro. Claro, en el interior dicen, vos avísenle al zapallo del Matías que dejó las luces prendidas. Y otra vez al telo no lo empujamos, ¿eh? Ya que si no lo venían a buscar, empiezan a pasar tus audios de WhatsApp. Claro, claro, claro. Claro, es diferente. Es así los tragos. Esa cercanía. Es trago. La reacción de la gente. Debe ser distinta también. Debe ser distinta también. ¿Cómo fue? Sí, vos, te das cuenta incluso en las risas, quién es de la capital y quién es del interior, ¿no? Claro. ¿Por qué cosas se van sintiendo identificados? Tenemos también, hay monólogos, hay escenas. En las escenas también tratamos de, por ejemplo, llegamos con las valijas y tratamos de ver qué cosas lleva en la valija alguien de la capital y qué cosas lleva alguien del interior. Y nosotros tratamos de ir a los extremos, ¿no? Obviamente el gaucho es un personaje estereotipado también. Sí, sí, sí. Y tratamos de ir un poco a los estrenos. Y vos si tenés que definir qué tipo de montevideano interpretás yéndose a ese extremo, ¿cuál sería? A mí me cuesta mucho porque yo soy de Colón. Entonces como que soy casi del interior. Claro, sí, sí. Yo siempre le digo a Mariana que cada vez que cruzo la plaza de Colón te piden la tarjeta ahora. El pasaporte. Sí, todo, todo. ¿Te lo sellan? Totalmente. Yo podía decir que podía ir en bici hasta Canelor y ir en la escuadra, ¿viste? No me iba a quedar nadie, que era un atleta igual, ¿no? Pero sí, Colón es como la embajada del interior en Montevideo, ¿no? Claro. Somos espías, pero tal, lo tuve como que no parecerme tanto a mí para ser de la capital. Claro. En eso de ir a los extremos. Más del centro. Sí, más del centro. O capaz de robarle cosas que hacen amigos, ¿viste? Un poco de tal amigo, un poco de tal otro amigo. ¿Y cómo te ven en el interior cada vez que se hace este espectáculo? Sos como un poco el forastero porque vas a jugar en tierra de él, digamos, ¿no? Sí, jugando con un amigo de local, pero en realidad... Claro, visitante. Claro. No, no, me ven bien. Porque en realidad la mayoría de los departamentos a los que estamos yendo ya habíamos ido, entonces es como una vuelta con un show diferente. Y además vos también te burlás en algún punto de la postura del capitalino. Claro, obvio. Claro, el capitalino canchero que en realidad es un ambiente hostil Montevideo. Para gente que viene de lugares como que todos se conocen, que todos se saludan, que a las 3 de la tarde paramos todos para dormir así hasta Montevideo, es la junta. Claro, hay gente que, por ejemplo, a mí me ha tocado ir, me acuerdo una vez que fui a Tacuarembó y me quedé charlando con los dueños del boliche y estaba uno que trabajaba con ellos y que nunca había ido a Montevideo. Claro. Y estaba contando que el fin de semana anterior había ido a Montevideo y te hacía el cuento y dices, oh, el tránsito, muchacho. Seis carriles había por Boulevard Artiga. De repente frena el semáforo, tengo un ómnibu acá, un ómnibu acá para decir un sanguchito, dice. Claro, y él no lo podía creer porque era algo totalmente nuevo para él. Estamos hablando de Montevideo y de un país que está en... Ah, pero a ver, contámoslo, te conoces, Marcos. Él lo hablaba como yo de repente para hablar de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. ¿Te pasa un poco eso? ¿Sentís como que te sentís...? Ajeno. Sí, como que es demasiado grande. Pablo, y esto es lo que pasa durante el espectáculo, pero ¿cómo es el arranque? ¿Qué son? Dos amigos que se encuentran, dos personajes que se encuentran y dicen, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es? Bueno, tenemos un arranque muy formal, muy formal. Estamos de traje, estamos de smoking. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Cortina cerrada. Y tratamos de hacer algo diferente, ya que el show así se llama. Y algo que no... El humor no pasa tanto por la palabra en el principio, sino pasa por lo físico. Tratamos de hacer una presentación un poco de humor como de payasesco, por llamarlo de alguna manera. No lo quiero quemar, por la verdad, ¿no? No, no, está bien. Pero hay dos micrófonos adelante, nos empezamos a enredar, nos empezamos a caer. El gaucho actúa de gaucho y yo llego a un momento que me enojo. ¡Upa! Me enojo de verdad. Tienes que pensar en el paulo enojado. Las personas que me conocen capaz que pueden decir lo contrario. Ah, bien, bien. Soy un tipo tranquilo hasta que me encontrás. ¡Upa! Ay, tatita. No me busques, me van a encontrar. No, yo nunca lo había enojado, ¿eh? No. No, oye, yo te he visto como siempre así, tranquilo. Para, Pauli, seguís a Fulco en las redes. Ahora te decía con los videos de Mariano. Y ahora más que nunca, además. Estás buscando la vuelta. Sí, sí, me pareció muy raro esto de lo de Mariano. En realidad me empezaron a mandar videos de Mariano Martínez y al principio como que dije... Capaz que queda como una burla esto, ¿viste? Pero después empecé a ver que él se lo tomaba bien. Como que incluso hasta respondía. Me respondió a mí también. ¿Me respondió? Sí, me dijo bendiciones, amigo. Ay, mi vida. Sí, es como que va en la misma onda de los videos que está haciendo la respuesta de él. Ah, está muy zen. Está muy zen. Y lo hice y ahora me pasa que la gente me empieza a escribir los videos de él y me etiqueta a mí. Me dice, ah, tengo que hacer esto. No, ¿viste este último? Pa, con este la vas a repegar. Bueno, ¿y Pablo estará muy zen ahora después de tus preguntas? Bueno, yo traje, la verdad, en mi cámara es la 3, un cuestionario mordaz agudo, nunca visto en la televisión urbana. Siento que sos además la que tiene más información acá. No sé por qué lo dice, porque siguen viniendo. Estos son amigos como el otro delincuente que vino, Magno. Estos son amigos de la pareja, pero hay que ver con quién se quedaron, ¿no? Porque cuando hay una separación... Pero al otro lo interpelaste, a este no lo interpelaste todavía. Con eso tengo este cuestionario. Ah, por eso el cuestionario, agarraste, Catalina. Hoy lo voy a interpelar, pero con propiedad. Amor, cambia de canal, capaz mejor por un ratito. Sí, Ayu. Le mandamos un beso a Ayu. Cambia de canal. No, mentira. Bueno, no, es muy tranquilo. Para jugar un poquito. Para ponerte a pensar, Pablo Llenar, si tuvieras que ponerle justo amor, hablamos con amor. Amor, si tuvieras que ponerle el peor nombre del mundo a un hijo tuyo y de Ayu, la madre se llama Ayu, o sea, ¿qué nombre le pondrías? Peor nombre del mundo. Ay, me mandás un mail igual después. Eustaquio. Eustaquio. Eustaquio o Llenar no aprende a escribir hasta los 17. No, no, además es un nombre diferente, ¿viste? Como que va más con el interior, capaz que incluso podría ser nuestro reemplazo para cuando hagamos diferentes 25 con el gaucho. Tratá de no tener hijos en el interior porque ahí uno le va a gustar. Igual no se te olvida nadie ese nombre, ¿no? Ahí viene el eustaquio. El eustaquio. Sí, sí, si lo pronunciás bien. ¿Cuál es el dato más vergonzoso de Pablo Llenar? ¿Cuál es el dato más vergonzoso? Me transpiran las manos. Ah. Me transpiran las manos. Si cada vez que agarro el vaso te voy a agarrar fuerte, ¿viste? Porque se me va para abajo. Era un trauma que tenía incluso de niño porque los niños, el primer baile de la escuela y decís, ¡Ah, voy a sacarla a bailar, le va a dar asco! ¡Ay, no! Ahora que se la banque. Por eso estoy todo el día así, ¿viste? ¡Qué asco, papá! ¿Mascota rara que hayas tenido o que te gustaría tener? Rara, 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 rara. Leti Cohen en este mismo cuestionario dijo que había tenido una tortuga y la mató. Un hámster. ¿Un hámster? Sí, pero me empezó a dar algo, pues, empezó a comer a los hijos en un momento. Y dije, ¡Uy, esto como que no es para mí! Estaba re contento porque mi hermana tenía una hámster y yo tenía un hámster. Y los juntamos, tuvieron como 14 crías y de repente al otro día nos despertamos, habían seis. ¡No! ¡Uy, esto no! Además estaban durmiendo en el cuarto de mi hermana. Las crías era como más traumático para ellas. No, no. Que era chiquita y dije, hámster, no. ¡Qué horror! La habilidad más absurda e inútil que tenga Pablo Ollenaar. ¿Puede hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Voy a agarrar el micrófono. Sí. ¡No, mirá! ¡Buenísimo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué tremendo! ¡Oh, qué felicidad! ¡Claro! ¡Qué felicidad! ¡Eso es un ruso, papá! Nos quedaron todos anonadados. Y para terminar, ahora sí te voy a poner entre las paredes y la pared porque vas a tener que elegir sobre estas cosas. ¿Vivir toda tu vida sin celular o sin comer milanesa? ¡Ah! Pajarito. Te conoce, ¿eh? Te conoce de verdad, vos lo dijiste, ¿eh? Sin celular no tengo trabajo. Claro. Y sin trabajo no tengo milanesa, ¿viste? Como un círculo vicioso. ¿Abandonás las milanesas, Pablo Ollenaar? Pajarito, ¿eh? Lo que puede la tecnología. No sé, pongo un kiosco o algo y sigo comiendo milanesa. Muy bien. Hago chiste a la gente. Se termina el cine. No hay más cine. Solamente va a quedar una película en la tierra. La única película que vos vas a poder ver para el resto de tu vida es una película de Chaplin o El Padrino. Tengo a Chaplin acá. Sí. Tengo al Padrino acá. ¡Ah! Tenía datos. Sí. Vio las fotos. Yo creo que me quedo con Chaplin. ¿Con Chaplin? Sí, porque me hace reír. ¡Ay, mi vida! ¡Ah! Ah, bien. Esto no lo entiendo, no sé quién lo escribió. Mañanero o nochero. ¡Ah! ¡Opa! O sea, los fatales... O sea, que... ¡Subele volumen, amor! ¡Bueno, bueno! ¡Subele ahora! ¿De mañana o de noche? ¿Qué actuar? Como dice... ¿Cómo es que se llama la peruana esta que canta? De día y de noche... ¿Los dos? Sí, bueno, así se puede porque... ¿Qué te hace? Había que hablar con... Y estas dos son bastante jodidas. Te voy a pedir que lo pienses, que lo pienses con el corazón. Puedas tener que tomar decisiones importantes. ¡Ah! Vamos a poder llenar. ¿Los fatales o nietos del futuro? ¡Ah! No, jugátela, jugátela. ¡Jugátela! ¡Qué lambeta! Además lo vi en un programa de argentinos. 100 argentinos dicen estaba gelatina el otro día. ¡Eso es un lambeta! Te vi mediar hasta abajo con el fata delgado y decirle exactamente lo mismo. Pero no estaba al aire. ¡La última pregunta! En la última pregunta se juega a la vida. Me preguntaron esto en por el play y respondí al revés. ¡A ver, obvio! Está grabado, lo tenemos ahí. Pasá, Fata, vení. Vamos a preguntarte sobre comediantes de stand-up. ¡Uh! ¿Cómo me querías dejar sin amigos? No, tenés que tomar una decisión. Ojalá que sea una decisión honesta para que la gente sepa. Germán Medina o Lucía Rodríguez. ¡Ah! Señores. ¡Ay, no! Vamos a la pausa. Realmente ha sido un placer que nos hayan... ¡Ay, no, pobre Pablo! Bueno, está. En la vida hay que tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones. Está bien. La gente tibia no nos gusta. No me van a invitar más. ¿Vos podés ir acá a Lucía Rodríguez en la culpa de Colona, Germán? Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? Lucía Medina. ¡Gracias! Tremendo, tremendo. Bueno. Pablo, ¿cuándo entonces qué días van a estar con diferentes? Estamos mañana viernes con el gaucho influencer diferentes en MUBI. Viernes 20 y viernes 27 también hacemos otra función. Y ayer acabamos de agregar una nueva. Así que vamos a estar también el 10 de septiembre en Teatro MUBI. Las entradas están en la venta en MUBI.com.uy. Es un espectáculo, Omar, para toda la familia. No hay groserías, no hay nada de eso. Así que los esperamos y muchísimas gracias. Divino, Pablo. Divino, Pablo. Muchas gracias. ¿Nos vamos al móvil nuevamente? Dale, Cami.